Sergio Benenstein, queríamos escuchar tu análisis, tu mirada, porque el presidente cree o sostiene que no es importante esto porque todos los planes económicos en la Argentina fracasaron. ¿Cómo andás? Bueno, habría que preguntarle cuál es la definición de fracaso del presidente. Y si en eso ya también incluye la gestión de Kicillof como ministro de Economía, la gestión de los ministros que tuvo Néstor cuando era jefe de gabinete, incluyendo Lavagna, que fue efectivamente ministro y es aliado del presidente. Me parece que acá hay una cuestión más bien semántica. Hay una hipótesis y es que el presidente considera que si él efectivamente blanquea un programa económico corre el riesgo de que ese programa sea vetado no por adversarios o opositores, sino por propios integrantes del frente de todo. Entonces prefiere de alguna manera avanzar con medidas descoordinadas, puntuales, más bien a nivel micro, hasta que el equilibrio de poder lo favorezca y pueda eventualmente efectivamente tener un plan propio. Esa es una interpretación. La otra es que estamos ante una situación donde efectivamente el presidente no puede tener un plan. Entonces frente a la imposibilidad de tener una visión integral y avanzar con sobre todo objetivos macroeconómicos, prefiere, digamos, de alguna manera aprovechar el contexto tan singular que genera la pandemia para implementar políticas que patean para adelante los problemas y algunos intentan resolverlos, como vemos con la cuestión de la deuda, por ahora con suerte más bien acotada. Bien, bueno, Sergio, estamos enganchados con esta historia del no plan económico. Después te voy a pedir vos, que es un buen analista, sin hacer memoria, si hubo planes económicos que funcionaron en la Argentina, si hubo, y los podés contar, o si tiene razón el presidente, en realidad no tiene sentido esto de presentar un plan económico. Bueno, primero, planes que funcionaban en la historia. El famoso plan Marshall, por ejemplo, en adelante, pasando por reformas importantísimas que hicieron países, por ejemplo, como Nueva Zelanda, Australia, ni hablar del Reino Unido, hay miles de ejemplos de planes que funcionan. Por supuesto, nunca son perfectos, tienen costos, tienen beneficios, y hasta en la Argentina hubo planes que fueron temporalmente exitosos. El plan Austral, ¿se acuerdan?, implementado por el gobierno de la doctora Alfonsín, bueno, bajó la inflación, estabilizó la economía, no fue perfecto, después hubo una cantidad de problemas y terminamos muy mal con la hiperinflación. La convertibilidad durante bastante tiempo también fue exitoso. El plan del doctor Lavagna, primero con Rémez, después con Lavagna, también puso el país en movimiento. En fin, yo creo que hay miles de ejemplos. Lo que más me preocupa aquí es que el presidente habla de objetivos y no dice cómo lograrlos, porque el cómo es el plan, precisamente. Entonces, poner objetivos sin tener, digamos, una idea de cómo alcanzarlos, de cómo se implementa, puede llegar a ser algo bastante frustrante, porque es como plantearse cosas utópicas y no tener realmente idea de cómo llevarlas a cabo, ¿verdad? Ahora, Sergio, a ver si entendí, y te puedo devolver una pared para hablar en términos futboleros, porque es casi el único término que puedo manejar. Recién le preguntábamos a Prat-Gay por los sectores que podrían impulsar, sobre todo el ingreso de divisas a la Argentina y eventualmente una recuperación económica. Lo que pasa es que esos sectores necesitan señales mejores y más claras en este contexto. No sé qué pensás vos, pero entiendo que el presidente también debería estar hablándoles a ellos en este momento tan crítico, ¿no? Absolutamente, Carlos. Se vive un entorno de altísima incertidumbre y la única manera de acotar esa incertidumbre precisamente es con un plan, es con, por lo menos, objetivos que tengan el consenso del gobierno y al menos una parte de la oposición que sean dialogados con los actores económicos y de ese modo uno puede efectivamente entender lo que necesita la otra parte. No tener un plan es, digamos, navegar sin brújula, es no tener un cuarto a dónde llegar. Y eso me parece que es gravísimo en un contexto donde vos vacás muy bien. Los sectores económicos, todos, el capital, el trabajo, necesitan certidumbre para empezar a mover un poco una economía que está evidentemente pasando por una crisis sin precedentes. La última, Sergio, respecto a la inseguridad, porque hoy vimos esta noche testimonios realmente dramáticos, hay que decirlo, ¿no?, de personas reclamando mayor seguridad, que no es algo nuevo en la Argentina, pero que por momentos uno tiene la sensación de que se vuelven cada vez más dramáticos los testimonios y lo que le toca vivir a mucha gente. Bueno, tengamos en cuenta que esto ya venía preocupando mucho porque, sobre todo en la opinión pública, todos los sondeos registran un incremento espectacular de la preocupación por la inseguridad en todo el país, en particular en el Gran Buenos Aires. Así que esto ya está pasando, digamos, a una situación de urgencia por parte de la política pública. Y, lamentablemente, las respuestas siempre son inadecuadas y esto es histórico, ¿no? A propósito, acá hay una cuestión política para tener en cuenta. Cuando uno se pregunta por qué Cristina avala tanto a una figura como la de Sergio Berni, bueno, es precisamente porque Berni, si bien no puede hacer que la policía de la provincia mejore de la noche a la mañana o dé respuestas contundentes, al menos le brinda a ella una posibilidad de pelear en la elección del año que viene frente a los fracasos que ella tuvo en 2009 y en 2013, con Sergio Massa en el 2013 y con Denar Valls en el 2009, que precisamente hablando de inseguridad, le ganaron la elección. Entonces, cuidado que esto puede tener cotos electorales y me parece que hay un movimiento de precaución por parte de Cristina para evitar que esto signifique una eventual derrota. Sergio, un abrazo, gracias. Un placer.